Bueno, pues muy buenas a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en el stand de Castilla y León. Yo voy a ser el encargado de conducir un poco el acto, pero los verdaderos protagonistas son ellos. Son los cocineros, que en este caso tenemos una primera parte, son tres, pero vamos a tener a un representante de cada una de las provincias de Castilla y León. Son algo que vais a escuchar mucho durante el día o la mañana o la mediodía de hoy, como queráis decirlo. Son dos figuras, una es tierra de sabor y otra es restaurantes de la tierra. Poco a poco lo vais a entender o vamos a intentar que lo entendáis y sobre todo que lo disfrutéis con estas obras de arte que nos van a preparar cada uno de ellos. Hemos enfocado el día de hoy, sabíamos que iba a haber muchísimos visitantes y lo hemos enfocado por la parte del producto. Vamos a enfocar a esos restaurantes que se trabajan mucho la calidad, la materia prima, el terruño, la identidad, la marca Castilla y León. Y en este caso yo os voy a presentar a los tres primeros, pero como os digo, habrá un cambio, volverán otros tres y otro cambio y volverán otros tres. Así que si no tenéis mucho plan os podéis quedar aquí tranquilamente para vernos. En primer lugar tenemos a Nico, que viene, Nicolás en este caso, viene representando a Salamanca. Tenemos a César Razo también, que viene en concreto desde Sagún en este caso, desde ese emblema del Camino de Santiago. Y luego tenemos también a Francisco Marrique, que en este caso nos viene desde la montaña Palentina. ¿Qué nos van a preparar? Bueno, pues esto va a ser esa punta del iceberg de lo que luego realmente podéis probar en sus restaurantes. Aquí va a ser una pequeña tapita, una pequeña degustación, además siendo nueve, tampoco nos vamos a pasar. Y en este caso, como os decía, él es Nico. Nico viene desde Salamanca, viene desde Alba de Tormes, ese emblema. Además, habéis estado muy de moda durante este año en concreto. Sí, sí, no he estado totalmente de moda. La verdad que ha sido un año especial, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, ha sido muy especial. Y bueno, queremos mantener esa moda, queremos que siga la gente. Que no sea una moda, sino que sea realmente... Realmente es un sitio para visitar. Alba tiene su punto de magia. Bueno, además estamos en una feria de turismo y realmente cuando nosotros decidimos un destino turístico, lo primero, tiramos todo el mundo de Google y demás, y es dónde comer. Pues en este caso, vamos a darle alguna razón más. Y estamos en esa feria de turismo, con lo cual, en Alba de Tormes, además, ¿qué tenemos que visitar? Vamos a aprovechar, eh, para hacer una ruta turística también. Hacemos ahí la ruta. Por supuesto, tenemos tanto el sepulcro como el brazo, el corazón, las reliquias de Santa Teresa. Hay un museo, el Museo Carmeditano, el Carmus, que es digno de visitar, merece una visita realmente. Bueno, luego tenemos todos los legados del ducado de Alba. Tenemos ahí el castillo de la duquesa de Alba, bueno, todos sus bienes que nos han cedido al pueblo para poderlo visitar. Y bueno, pues un románico mudéjar muy interesante. Tenemos un río maravilloso y tenemos un restaurante que merece la pena la visita. Se le ve emocionado, se le ve comprometido, se le ve restaurante de la tierra, en este caso. Yo voy a aprovechar también para preguntarte, o sea, ¿qué significó en vuestro caso? Bueno, además no has dicho ni en concreto su restaurante todavía. ¿De dónde vienes y qué significó para vosotros tierra? Pero ya he dicho que merece la pena una visita. Merece la pena, merece la pena. Mi restaurante es Don Fadrique. Don Fadrique es, bueno, es un pequeño hotel, restaurante rural y, bueno, una casa muy noble, una casa típica castellana noble, en la cual pues intentamos hacer una cocina también muy noble y muy digna. Y en este caso, o sea, ese salto a pasar a formar parte de restaurantes de la tierra en este caso, o sea, ¿qué pasó por vuestra cabeza para decir? O sea, vamos a ser, ¿estabais comprometidos? Era un salto fácil. Realmente estamos bastante comprometidos con todo lo que conlleva el producto, nuestra tierra, nuestros productos que tenemos a mano. Estamos muy comprometidos. Entonces, pues, se nos presentó la posibilidad de añadirnos además a esto. Pues, bueno, pues es que era un poco lógico, ¿no? Conente. Y en este caso Nico todavía no lo ha dicho, pero es como un Leonardo da Vinci de este siglo, ¿no? O sea, Nico, el tema de la cocina le encanta, pero él hace vino, hace aceite, con lo cual más kilómetro cero, más slow food, más... El tema de gastronomía es mi pasión y la encauzo por diferentes temas. Por la parte de la cocina, que es lo que más me gusta realmente. Y luego, bueno, la elaboración del vino, el aceite, es algo, pues, como un hobby muy apasionado. El complemento perfecto. Desde luego. Y en este caso, centrándonos en la gastronomía pura y dura, ¿qué producto vas a utilizar y qué nos vas a elaborar? Cuéntanos. Mira, hoy he traído un producto muy significativo de nuestra zona, que es el cerdo ibérico. En este caso, una pieza que es la presa, que me parece una de las partes más nobles también del cerdo ibérico. Ahora es un momento muy bueno para este producto, porque se están sacrificando, ahora mismo es temporada, plena temporada... Montanera, ¿no? ...de sacrificar los cerdos de montanera. Entonces, pues, podemos obtener algo muy especial. Es una carne, aún siendo de cerdo, es una carne muy roja y que el tratamiento que le hago es como si fuera una carne roja. En este caso, vamos a probar un carpaccio, que, bueno... Que lo tenemos por aquí también. Vamos haciendo, ¿no? Sí, puedes ir preparando y yo creo que si tenemos a las azafatas por aquí, pueden sacar uno por cada lado, tenemos dos bandejitas y las repartís y a la vez que nos va Nico contando un poco lo que hace, vosotros podéis ir viendo si realmente todo lo que nos cuenta luego aparece en la boca realmente. Sí, claro, eso es un poco la clave. Mi cocina se basa mucho en sabores y en sabores identificables, o sea, en sabores puros, en sabores identificables. Ya os digo, en este caso vamos a intentar identificar, por un lado, la presa de cerdo ibérico y por otro lado, la alcachofa. Son dos productos, mucha personalidad, tierra de sabor, muy auténticos. En este caso, la alcachofa es del huerto de Luis San José, que también es una persona, es un personaje dentro de Castilla y León, dentro de la huerta de Castilla y León, que hace unas cosas, pues, bueno. Y ahora es temporada de alcachofa y ya la probaréis. Es una alcachofa totalmente distinta. Tiene unos matices, notas de regaliz, unas notas muy apreciadas. Cuéntales qué tienen que buscar en una buena alcachofa, además de que sea... A mí la alcachofa me gusta firmeza, me gusta que esté firme, por supuesto, que no sea muy grande, este tamaño es ideal y que luego hay mucha gente que estas puntitas negras que le aparecen a la alcachofa... A mí me gusta la alcachofa ahora, sobre todo ahora después de que la semana pasada hubo hielos. Estas puntitas negras son alcachofas que se han helado y las alcachofas que se hielan tienen una virtud luego al cocer que... Pues es una virtud que luego va a estar mucho más tierna, más sabrosa, más... Bueno, ya verán que se deshace, se deshace en la boca. Bueno, haznos un primer preview de lo que están probando, porque lo van a probar. Es carne, luego la elaboramos también. Vale, nada, pues simplemente es el carpaccio de... Es bastante sencillo, ¿no? O sea, este plato lo que intento es acomplejarlo en la boca, que se tenga la complejidad en el sabor. Entonces, pues nada, simplemente tendremos... Vaya infiltración que tiene esta carne, yo la estoy viendo desde aquí. Claro. No sé cómo se está sabiendo por ahí abajo, pero desde luego que tiene que tener una jugosidad increíble, tiene que ser mantequilla, ¿no? Como se dice en estos casos. Tenemos una carne que tiene una infiltración ya por sí misma espectacular, una carne, como veis, roja, bastante roja, y que cortamos muy fina. Que la hemos cortado, pues eso, con un cuchillo bien afilado y muy finita. Atención todo el mundo apuntando. ¿De dónde nos viene en concreto esta carne? Esta carne concretamente es de una fábrica que hay en Valdecarros junto a mi pueblo, es un pueblo pequeñito, se llama Enrique García y también es un pequeño personaje que ha ido creciendo a base de toda la zona alrededor, es campo charro con mucha encina, mucha bellota, y él va haciendo sus cerdos, los que él va echando a montanera y demás, y entonces pues sostiene un producto que es de altísima calidad, una artesana donde las hallas y que ha ido creciendo por sí misma. O sea, eso es algo que… Al fin y al cabo es lo que debe ser, ¿no? Sí. Y al igual que vosotros dais el paso de pertenecer a restaurantes de la tierra, evidentemente ellos dieron el paso a pertenecer a tierra de sabor, que al fin y al cabo lo que vosotros tenéis que cumplir en este caso son ciertos requisitos, sobre todo en cuanto a calidad. Es decir, ellos se comprometen a utilizar los productos tierra de sabor, un tanto por ciento, a incluirlos evidentemente en su carta, a hacer un menú tierra de sabor y con eso también garantizamos un resultado final de que vuestra experiencia cuando vayáis por allí estamos segurísimos de que está completa, ¿no? Bueno, ahora ya veo que ya la han probado. Voy a explicarle un poco los matices, ¿no? Porque este tema que nos contaba de la complejidad en boca, tenemos por un lado la alcachofa, como hemos dicho, una alcachofa que ha sido que se ha helado en el campo, que al cocerla le he hecho una cocción tudelana. La cocción tudelana es una cocción severa que lo que hace es que luego me quede una textura muy mantequillosa. Una vez que le he aplicado la cocción, le hemos puesto una mantequilla también, tiene por encima una mantequilla, es una mantequilla muy especial que hago yo, que lo que hago es, bueno, por supuesto separar la grasa de la nata, separo una leche también ecológica, una nata de grasa ecológica, le separo la grasa y la mezclo con... Esto es interesante, ¿eh? La mezclo con unas grasas también del jamón y también con un ingrediente secreto, que no puedo decir ahora. Es la Coca-Cola de aquí. Pero está muy rica. Esto no se puede contar. Pero bueno, esa mantequilla le va a dar una personalidad también al plato. Entonces, tenemos ya tres elementos, tenemos el carpaccio, la presa, ibérica, bellota, carne buena, en cualquier caso, con la alcachofa. Y luego habrán apreciado un matiz de diferentes hierbas. Esto es una mezcla que hago personal. He traído todas las hierbas que utilizo. Este no es secreto, ¿ves? Tenemos jengibre, menta, cilantro, tenemos albahaca. Tengo también esta hierba que habéis probado arriba, que la llaman hierba de batería, cáscara de naranja, cáscara de limón y pimienta. Todo eso mezclado, lo tengo en un polvo, que es este, y que es lo que también va a marcar también, a matizar también bastante el bocadito que han probado. Entonces, yo creo que esa mezcla, la mezcla de todo, pues es el resultado de este plato. Bueno, vamos a hacerlo. Esto vendría a ser un cinco especias, la versión alba de Tormes, ¿no? O sea, estar mezclando por una parte o por la otra. Sí, totalmente. Entonces, tendríamos por un lado la carne, ¿eh? Esta presa. Por un lado la carne, tenemos la alcachofa, que son los dos elementos principales. Tenemos la mantequilla y luego, bueno, este conglomerado de hierbas. Estas hierbas las he secado. Las he secado en una secadora normal, que se secan fácilmente y rápidamente y triturado. Y todo mezclado con la cáscara de naranja o la cáscara de limón, pues dan matices, bueno, huele, la vida. Huele a gloria. Además, fresquito, cítrico. Sí, el frescor del jengibre se nota mucho. Y va a cortar, sobre todo, el puntito graso que va a tener la carne, ¿no? Y como estamos utilizando una carne magra, la alcachofa, a las dos cosas le va muy bien la grasa. Entonces, para grasas hemos aplicado un poco de queso, en este caso, un queso de Palencia. En este caso, homenaje. Sabían que iban a estar juntos y dice, vamos a ponerle un puntito de... Se llama Campos Góticos, es un queso especial, el viejo que tiene, el más allejo. Después, para grasa también, la mantequilla que hemos hablado y un aceite. Oye, ¿qué te parece si mientras lo montas vas añadiendo y nos cuentas qué producto... O sea, vas montando un poquito el plato y lo comentamos. Que esto se nos escapa. La alcachofa por una parte y nos quedamos con la parte tiernecita que nos quede bonita. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Antes venían los cocineros, ¿sabes? Cogían así el cazo, lo ponían, ahora con la pincita, la paletita, o sea, es todo muy artístico y realmente es eso, es una reivindicación. Si tenemos el mejor producto, tenemos los mejores cocineros, ellos tienen esos grandes restaurantes de la tierra, pues los acabados, desde luego, que tienen que ser así. Estéticamente, el plato ya empieza a ser súper, súper bonito, con lo cual, en cuanto empieces a decorar con las hierbas que nos has comentado, en concreto, ¿cómo has dicho que se llamaba esta hierba? Esta es una hierba que se coge cerca del río, que la llamábamos de pequeños hierba batería. La verdad es que es el nombre que sé, pero no sé cómo es el nombre... El nombre técnico. Técnico. Pero la hierba batería es una hierba que tiene una sensación, si alguien la quiere probar, luego que la pruebe. Es una sensación de... como si estuvieras chupando una pila. Ese punto... Ese punto ahí... No sé si nos lo ha vendido muy bien, lo he chupado una pila, no sé si es agradable. Bueno, pues te vamos a dejar terminando justo esta etapa y nos vamos con César. En este caso, veo por aquí también que tienes una batería también importante, hablando de pilas. En concreto, ¿de dónde vienes, en este caso? Vengo de Sagún. Sagún es una localidad, es una villa del Camino Santiago, está en el centro del Camino Santiago. Cogemos uno de mano. Bueno, pues realmente yo veo aquí, veo mucho y sobre todo muy buen material en este caso. ¿Ahora se escucha? No, no, no. Menos todavía, ya han bajado. Bueno, yo si quieres anticipo un poco lo que vas a preparar y luego ya nos cuentas como... porque yo he cotilleado por ahí por las cocinas y entonces él en su momento yo les pedí que trajeran una tapa representativa de su restaurante. Pero bueno, él ha dicho que hay un producto que luego os va a contar cuál es, que es el buque insignia de la gastronomía, en este caso de su pueblo. Probamos ahora a ver si te funciona ya. Ahora, ahora, ahora. Perfecto, ya puede arrancar, ya puede tirar. En este caso, ¿de dónde venías? ¿Cuál es tu pueblo que les ha dejado así...? Mira, mi pueblo es Sagún, es una localidad que está en el Camino Santiago, en el centro del Camino Santiago, el Camino Francés. Ahí se une también el Camino que viene de Madrid y nosotros somos del restaurante El Ruedo, es un negocio de hostelería familiar. Llevamos más de 40 años en Sagún, concretamente, ¿vale? Mi madre es la cocinera, yo soy el emprendiz. O sea... Bueno, pues se ha tirado aquí a la plaza para ser el aprendiz. O sea, merece un aplauso directamente porque lanzarse aquí con todo este público un Sabadón Fitur, desde luego que no es fácil. No, no, yo soy un novato. Es mi primer día. Pues no tiene excusa, no nos sirve como excusa. A por ellos. Entonces, el restaurante es familiar. Le llevamos mis hermanos, bueno, un gran equipo y la intención que tenemos es recoger los productos que tenemos de la zona, presentarles, aparte de esos, pues todos los que no tenemos en la zona y tenemos que salir fuera. Pero siempre con una calidad como la que... Y sobre todo con unas cantidades, porque para pertenecer en este caso, para ser un restaurante de la Tierra, tienen que tener... O sea, pasan dos auditorías, en este caso, que controlan que realmente eso es verdad, que están utilizando el producto local. O sea, tú realmente la sufres, ¿no? Entre comillas. O sea, hay una persona que viene y os controla todo, ¿eh? Ese punto de decir, aquí has comprado, en este caso, ¿cuál es el producto del que estábamos hablando? Bueno, hoy presentamos un producto que muchos de ustedes ya le conocen, el puerro, ¿vale? Es un puerro, el puerro de Sagún, concretamente, ¿vale? Esto no es un puerro. Sí, es un puerro, ¿vale? Este es un puerro pequeñito, ¿vale? Que le vamos a probar. Vamos a hacer una primera degustación, una segunda degustación, que es una ensalada que siempre se ha hecho en Sagún, siempre, donde intervienen puerro, este puerro pequeño, tal cual crudo, ¿vale? Limpiamos, le cortamos y le ponemos a macerar el día antes, para que se coja más sabor, con escabeche, con chicharro escabechado, aceituna negra, aceite de oliva y pimentón, ¿vale? Y después con unos higos. ¿Higos? ¿Ha dicho higos? Sí, también. Vamos por otra parte. O sea, tenemos los ácidos, tenemos el puntito dulce. Se hace siempre, ¿sabes? No es una cocina de ahora, sino de antes. Pero a su manera, a su forma. Reinventado, ¿no? Como se suele decir. Porque hemos utilizado el puerro. Este puerro. O este otro, que es el segundo que no es eso. En las fruterías y demás veis un puerro recto, todo recto. Ese no es el de Sagún. El de Sagún es este. Sin forma, feo, ¿vale? Se coge esto. Estamos en época de puerro. Entonces, por eso hemos traído el puerro aquí a Madrid. También es importante utilizar productos, sobre todo, de temporada, porque es el momento en el que lo vamos a encontrar a un muy buen precio y, sobre todo, más allá del precio, a una calidad espectacular. En este caso, como es el puerro de Sagún. Sí, porque todos los clientes que tengo por la mañana me traen el puerro. O sea, entonces... Entonces, ¿y qué tiene de particular este puerro en concreto? ¿Textura? ¿Sabor? Sí. ¿Por qué es el puerro de Sagún tan especial? Por el clima, por su textura, por su jugosidad, un poquito dulce, ¿vale? El puerro más delgado se puede comer crudo, ¿vale? Le comemos crudo, literalmente. Este pequeñito no lo podríamos comer perfectamente crudo. O sea, cortaditos rojitas con un poquito de aceite. Este se coge, se come y hasta se quitan las barbas y tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pica. O sea, es puerro de Sagún. De Sagún. Nos ha vendido el producto estupendamente. O sea, la próxima vez en la frutería hay que pedir puerro de Sagún, que si no se nos va a enfadar en este caso. Nos cuentas, o nos has contado en concreto esa primera tapa y la segunda, o sea, va a ser un par de ellas en las cuales interviene en este caso el puerro de Sagún. Bueno, quería utilizar los dos extremos, el puerro pequeñito y el puerro un poquitín mayor. No gordo-gordo, que ese se utiliza para relleno, sino el puerro mediano, ¿vale? Entonces, la segunda tapa, en pequeñito, es... ¿Qué te parece si ellos empiezan a probar la primera tapa? Si se acercan las azafatas, por favor, podéis acercaros a repartir. En este caso, ¿cuál tienen que coger? ¿Cuál se llevan primero? Vamos a coger estos cuencos, por favor. ¿Lleváis uno por cada parte? El boletus edulis, ¿sabes? Todas esas cositas. Esas cositas buenas, ¿no? Claro, y acompañándole con esta salsa de calabacín y trufa, pues imagínate. Y lo vamos a montar. Vamos a montar uno para que ya nos quede bonito. Este lo hemos destrozado para que lo vierais todos. Aún así, todo esto es gastronomía de vuestra zona, en concreto de vuestro restaurante, que todavía no nos has hablado de él. Ahora, cuando montemos el plato te hablo de él, porque ahí hacemos muchas cositas, aparte de hacer cocina, hacemos espectáculos de magia. Espectáculos de magia. Profundiza un poquito ahí, porque esto me suena, o sea, gastronomía de esta calidad y espectáculos de magia. Hacemos magia en la cocina e intentamos hacer magia, ilusionismo. Y aparte hacemos monólogos de humor. O sea, ¿qué no hacéis? Sería la pregunta, ¿no? O sea, tenemos tantos alicientes para llegaros de restaurante y ya solo con esta a mí me ganas. Bueno, mira, aquí tengo ese Ode Chanel número 5. A ver, a ver, aquí, 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 aquí. Que es una trufa, es una trufa auténtica, donde podemos echar un poco de aceite, le ponemos el dosificador y aromatizamos. ¿Esto dónde lo puedo comprar? Esto es invento de mío. O sea... Tienes que comercializarlo ya. Y luego también tenemos que rayar un poco de trufa y vamos a hacer un poco de magia, rápida, ¿eh? Como puedes ver, tenemos aquí esto, tenemos un pañuelo blanco y tenemos un pañuelo negro, que es la trufa negra y la trufa blanca. Son las dos mejores trufas que hay en el mundo. Que si decimos las palabras mágicas, abracadabra, bata de cabra, la trufa negra se convierte en blanca y la blanca se convierte en negra. Oye, te voy a llevar a casa. O sea, este tipo, o sea, hablábamos de magia al principio, pero... A ver, a ver, a ver, te lo voy a volver a hacer porque no se han enterado por allí. No, 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 a ver, explícalo. Mira, metemos un pañuelo que es la trufa negra y metemos la trufa blanca. Decimos las palabras mágicas, abracadabra, bata de cabra. Y la trufa negra se convierte en blanca y la negra... Se convierte en negra. Es una transformación. A ver, esto... Os voy a explicar el truco. Alguno igual ha pillado, pero... Tengo otros dos dentro y los cambio, ¿eh? La verdad es que los trucos de magia no se enseñan, pero... ¿Lo puedes hacer con un torres, no? Me gustaría que lo hicieras tú. Yo voy a intentarlo, venga. ¿Vale? ¿Hay algo dentro? Nada, nada. Yo no veo nada. Venga, trufa negra. Trufa negra. Espera, espera, que hay que hacer la broma de meter esto dentro. Hay que meterlo. Que no se vea. Vale, 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 vale. Nos queda claro. Lo vais cogiendo. ¿Por cuál arrancó? Por la negra. Trufa negra para adentro. Sí. A la cazuela. Trufa blanca. Sois conscientes. Votó. Votó. Di las palabras mágicas. Abra cadabra. Pata de cabra. Pata de cabra. ¿Y aparece la trufa? Sí, sí. Tiene que estar dentro, segurísimo. Dale, mira, a ver. Trufa. Joder, veo aquí trufas como si no hubiera mañana. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo sacar alguna? No sé. ¿Puedo sacar toda la...? Espera, 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 espera. Espera, espera. No, no, espera, no. Estas van para mí. Espera, espera. Esto, esto. ¿Qué te preguntarás? ¿Qué te preguntarás? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y dónde están los pañuelos? Pregúntatelo, pregúntatelo. ¿Y dónde están? ¿Mentalmente o los...? ¿Y dónde están los pañuelos? Pues mira, aquí hay una cremallera. ¿Sí? ¿Puedo abrirla? Tú esto lo has hecho más veces. Pero con la mía. Es con la mía. Mete, mete la mano. A ver, a ver, a ver. Tú esto lo has hecho más veces. Sí. Mete, mete, mete. Las dos, ¿puedo? Las dos. Y ahora coge el pañuelo y echa para atrás. No, 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 aquí no hay pañuelos. Pero coge, coge, coge. Así, coge, 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 le damos la vuelta, le damos la vuelta, le damos la vuelta. Y se han convertido en las trufas negras de Soria. Pues yo estoy a medio metro y esto no es truco, es magia. Esto es magia, así es como busco yo las trufas. Y la magia del torrezno la van a vivir también ahora, que lo pueden probar, lo podéis sacar por aquí. Sí, pero espera, que voy a terminar de montar, porque esto va con una trufita rallada. Sí, a repartir los torrentos, sí. A repartir los torrentos, sí. O sea, el plato va con... Ahí, ahí, a mí me gusta la trufa que no se respire. Y para que no se vaya el aroma le ponemos esta copita y es cuando la llevamos a la mesa. ¿Y así sale a la mesa? No, no, todavía no, porque luego lo que hacemos es ponerle la guarnición. A mí no se me ocurre mejor guarnición que esa. A ver. Es que me falla el palito. A ver este. Yo luego quiero, si esto de las trufas eres capaz de repetirlo detrás, un par de bolsas que me quiero llevar yo de trufas. Tengo pañuelos para repartir, para regalar. Bueno, ahí está el plato. Un poco psicodélico con el tema de los torrentos, ¿eh? A mí me encanta. Y además no se me ocurre mejor guarnición que un torrento. Siempre estamos acostumbrados a que sea al revés, ¿no? El torrento con alguna cosita o solo. Bueno, pues aquí tenemos una tapita de un torrento de Soria que seguramente les va a encantar. Y eso es. Muestra esto así como al viento. O sea, el torrento ha conquistado Fitur hoy. O sea, es el momento de la foto para los medios. Y si yo quiero ese aplauso para este pedazo de mago que hemos tenido aquí, cocinero, mago, monologuista. Lo toca todo. Es un grande. Muchas gracias. Desde La Chistera, que no lo hemos dicho, además. Restaurante La Chistera de Soria, en el centro de la ciudad. Hay una calle que se llama Calle Collado y pues está a 25 metros de la calle peatonal, digamos. Un susto, joder. Así que les quiero ver a todos, pero no a la vez, porque sois muchos, de pocos en pocos. Muchas gracias. Bueno, y vamos con otro viaje más. Vamos con el sexto cocinero. Nos quedan otros tres detrás, ya calentando motores. Están por la banda ya, están por la banda tope. Y en este caso, yo iba a decir lo del restaurante, pero aquí hay un pequeño matiz. Vamos más allá en el mundo de los restaurantes. Nos vamos hasta Burgos y tenemos un restaurante, en este caso, escuela. Cuéntanos un poco qué es esto de un restaurante escuela. Bueno, nosotros, mi familia está en la restauración desde el año 1963. Y realmente, bueno, pues hace unos pocos meses hicimos una propuesta a la Universidad de Burgos de hacer, bueno, llevar a cabo el primer restaurante escuela con una certificación universitaria. Esto está bueno, ¿eh? Y bueno, yo creo que dado la trayectoria que llevábamos, los años que habíamos estado en el candelero de la restauración, pues realmente, bueno, pues pusimos en marcha el primer restaurante escuela en Burgos. Y aquí hay dos alumnos avanzados. Es que has pasado así como muy por encima. O sea, tenemos, no sé si habéis caído ahí en ese pequeño detalle, certificado universitario. Primera certificación universitaria. Realmente sí, es una, bueno, después de haber hecho grado medio, grado superior en cocina, vienen a la escuela y hacen una certificación de un año, en el cual, bueno, pues tocamos prácticamente todos. O sea, es una forma de que el alumno, ¿no?, se encuentre con la realidad de, o sea, hemos estudiado cocina y demás, tenemos ahí un año, un año ese plus de fogar, de meternos en fogones, ¿no? En fogones de verdad. Y en este caso, o sea, esa parte de vosotros en la escuela, en este caso, apostáis por los productos de la tierra, evidentemente. Por supuesto. Además, indudablemente, tocamos todos los tipos de palos y todo tipo de productos, pero sí es cierto que, sobre todo, en el producto local y el producto que podemos coger, que está cercano a nosotros, el producto de calidad, indudablemente, procuramos siempre trabajar en esa línea. Poner más énfasis todavía, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo cuando... De hecho, yo creo que hemos venido con una elaboración sencilla para poder montar, pero, indudablemente, muy gustosa. Vamos a ir con un producto de aquí de la tierra, que es el lechazo, pero, bueno, vamos a ir con una parte que es un poco más especial a la hora de preparar, y es el rabito del lechazo, ¿vale? El rabito del lechazo. Solamente la parte del rabito del lechazo. Y sí es cierto que habíamos pensado en un principio traerle deshuesado y, bueno, nada más la carne, pero nos ha parecido más divertido el hecho de, bueno, de traer el... Ese momento de... El momento de rechupetear ese huesito, ¿no? Ese finger put, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, le hemos acompañado del pincho, vamos a acompañarle, de una base de patata, cebolla, horcal nuestra. Esa cebolla es maravillosa. Háblanos de esa cebolla, de esas particularidades de esa cebolla, porque podíamos hablar mucho, pero resúmenos, hay tres... Aquí nos podría echar una mano muy buena Roberto da Silva. Sí, gran Roberto. Que es un especialista en el tema de la cebolla. Pero yo creo que, efectivamente, el hecho de tener una cebolla que, además, en el punto de cocción, coge también, saca también los matices del azúcar. La verdad es que es fantástico, ¿no? Una cebolla, al igual que hablábamos antes de puerro, que prácticamente se podía comer, esta cebolla es una cebolla dulce muy agradable al paladar, tal cual. Yo la verdad que es una de las cebollas que yo creo que, bueno, de hecho, por eso procuramos prácticamente durante todo el año gastarla hasta donde llega, ¿vale? Cuando ya no hay más, ya no hay más, ya es difícil de pasar esa barrera. Pero, indudablemente, cuando llegan los meses de verano y tienes que prestigir dinder ya, indudablemente tienes un problema, porque, quiero decir, la calidad... Te falta algo, ¿no? Sí, no, no, pero no es una cuestión de nada, es una cuestión de matices de esa variedad, ¿no? Lo que aporta esa cebolla. Entonces, bueno, pues hemos hecho un cremoso de patata y cebolla y después hemos acompañado en la parte de arriba una yema, que van a ver, que es una yema completamente como si fuera crema. Cuando lo meten en la boca, se funde en la boca, ¿vale? Un tocinillo de cielo... Sí, sí, exactamente, igual, prácticamente igual, ¿no? Y está hecho, pues, una receta, además, de uno de los alumnos de la escuela e hicimos, bueno, pues una prueba a un tiempo prolongado, de prácticamente dos horas casi de cocción, del huevo a 65 minutos, a 65 grados, y salió, bueno, pues una yema con una textura y una crema verdaderamente muy, muy agradable. Yo creo que les va a gustar. Entonces, la idea va con un crujiente, un pan sobao crujiente en la parte de arriba. Estamos teniendo muchas cosas, ¿eh? O sea, tenemos el rabito, el hechazo, vamos a hacer un... Sí, sí, yo creo que la mezcla, bueno, realmente esta parte del plato es la guarnición y la parte importante y la parte, bueno, pues de... El producto, ¿no? De producto y de materia es el rabo del hechazo que le hemos acompañado, además, de una trufa negra. Pues además, o sea, terminado con ese acabadito ya de la trufa, ya es la gloria. Nos han enseñado las trufas por aquí, nos han hecho un truquito de magia con la trufa y aquí realmente la vamos a tener en el plato. La verdad es que es un producto que sí es cierto que lo ideal es hacerle... Cuando estás en el restaurante, le sacas justo ahí en el momento caliente, muy caliente. Porque realmente, bueno, pues quieras que no, la textura que tiene el rabo y la carne que tiene ese cachito de rabo, ¿no? Y además yo quiero que ellos valoren, o sea, porque está muy bien un rabo de ternera, de una morucha, de una ternera de la balmuza, de una ternera de donde sea, pero claro, un rabito de cordero es un rabito de cordero. Además es importante, es importante la variedad del hechazo y además ahí es donde realmente cuando tú coges un hechazo nuestro, de aquí de la zona y, por supuesto, de lechazos de tierra de sabor, en los cuales coges el rabo del hechazo y ves un rabito delgadito, que no está lleno de grasa, que no tiene así de grasa... Esa capa de grasa. Claro, cuando vamos a los supermercados y vemos el hechazo, cuando está el hechazo a 14, 15, 16 euros y lo vemos a 8 euros y decimos, ¡Oh, qué barato! Bueno, pues no hay más que... Solamente tenemos que mirar la parte del rabo del hechazo y comprobar que efectivamente ahí nos va a decir si ese lechazo es de aquí o no es de aquí. Oye, yo quiero que nos pasen luego... Solo con eso. Quiero que nos pasen luego esos pequeños trucos que ha ido dando cada cocinero para saber el puerro, ¿sabéis cómo lo tienes que comprar? ¿Dónde buscar en concreto un rabo? La calidad de un lechazo hay que mirar el rabito, hay que mirar que no tengamos ese exceso de grasa, que eso también pesa. Además, no solamente el hecho de que pese o no pese, o que tenga más calidad o más. Indudablemente, ese es el hechazo que realmente el hechazo nuestro es alargadito, no demasiada carne, una capita de grasa de un par de milímetros, tres no tiene más en la parte alta y realmente es donde ves realmente el lechazo. Y esto es gelatina pura. Y esto es gelatina. Está claro, está claro. ¿Podemos servir alguno? Porque estamos hablando mucho del lechazo. ¿Tenemos alguno preparado ya para sacarlo, para que saquen ellas? ¿Están listos? Sí, sí, están listos. ¿Podéis repartirlo también? Un segundo, antes de... Ah, habéis echado ya... Vale, vale, vale. Perfecto. Esa parte que es, yo creo que no lo hemos comentado. Sí, efectivamente. Hemos puesto... No lo podéis sacar, lo podéis sacar, sin problema. Aquí hemos hecho una reducción. Vamos a ver, lo que estaban buscando realmente en este plato era un poco eso, el sabor de la tierra de la patata, del huevo... Ese punto de tierra. Y sobre todo luego la trufa y este plato, esta elaboración, es una remolacha, ¿vale? Yo quiero leer esto, ¿me dejas? Es remolacha rallada y está luego... La hemos hecho, sacado el jugo y después hemos hecho una reducción, ¿vale? Es muy, muy, muy intenso. Además, mira... Sí, sí, no, no, huele... O sea, es también para ponérselo aquí un poco. Sí, la verdad es que... Mira, si pones un poquito la mano... Sí, sí, sí. Los cocineros hacen así, realmente para no manchar muchas cucharas y no habrá que limpiarlas. Eso cuando les veis así, chupándose la mano, no es por gusto. Es ese pequeño detalle también. Y es ese sabor a tierra que notas. Está muy, muy bueno. Y la verdad que está bueno. Y yo creo que de alguna manera dulcifica, ¿vale? La potencia que tiene el lechazo, que naturalmente es fuerte. Y el... Y la trufa. Yo, el esfuerzo, la trufa, aparece, la remolacha y demás. Pero yo quiero que este público dé un aplauso a los verdaderos culpables de esta historia, que son los alumnos que han venido aquí, que se han trabajado el plato. Que además tienen parte de, en este caso, la receta de la yema en sí, viene de ellos. Entonces, tienen un profesor espectacular, un encargado espectacular. Por cierto, no hemos dicho ni cómo se llama. Jesús de Pablo. Jesús de Pablo. Y vienes en concreto de... Tenemos restaurante Escuela El Ángel, en Burgos. Estamos prácticamente en la zona centro de la ciudad, en Virgen del Manzano, una zona bastante conocida en la ciudad. Y la verdad que en un local realmente muy bonito, porque tenemos una cocina que es prácticamente triplica el espacio que tiene el comedor, ¿vale? Con lo cual, un comedor muy pequeñito para 25 o 30 personas, en los cuales 9 profesionales de cocina hacemos un servicio realmente exquisito. Mimado al detalle. Con una ventana enorme donde se ve a todo el mundo trabajar, todo el mundo haciendo su trabajo y... Que eso no es fácil también. Eso no es fácil también porque... La verdad que es muy bonito. Pues yo, el aplauso se lo hemos dado ya. Yo te he dicho además que me guardes ya plaza para ir, o sea, porque sé que están cotizadas. Y vamos a hacer este segundo cambio. Van a venir otros tres cocineros de las tres provincias que nos faltan y yo quiero que terminen de repartir todavía lo que nos queda por aquí. Mientras tanto vamos haciendo el cambio. Y tú tienes un ángel increíble, tienes una escuela de un ángel y estos chavales vienen pisando tan fuerte que lo tenéis asegurado todo el futuro. Así que en unos segunditos volvemos. Hacemos el cambio y preparáis las últimas, probáis ya las últimas tres tapas. Bueno, o sea, tan bueno sobre todo porque aunque parezca muy grande no es nada de basto, mantecoso, no tiene casi nada de piel y eso pues las aguas frías de la Sierra de Gredos es el secreto que hay para que se haga una judía o un judión tan fino como este. De calidad. Y en este caso, ¿cómo las has preparado? Porque esto tiene enjundia, esto tiene cacheo. Te veo que esto viene cargadito y esto alimenta, ¿no? Bueno, es un plato muy tradicional. Es una cocina de puchero y yo he querido mantener esa tradición y hacer ese guisote. Le hemos dado un pequeño vuelta, una manera, forma diferente de cocinarlo. Yo voy a llamar, mientras les cuentas, voy a llamar a nuestras arafatas también para por favor empezar a repartir también por los dos flancos. Ya sabéis que siempre tenéis preferencia los que nos lleváis aguantando desde el principio, que estáis aquí en el centro. Los de fuera, igual sobra algo y también vais a poder probar porque además hemos traído judías para todos. Pero ellos, desde luego, que nos llevan aguantando aquí desde las dos en concreto y están probando. Así que está el sitio cotizado, pero han merecido la pena y os veo ilusionados de cara. Cuéntanos en concreto. Bueno, aparte de... Sabes que este año la UNO ha declarado el Año Internacional de la Legumbre que está bien recordarlo por sus nutrientes. Tú eres un enamorado de la legumbre y se te ve, ¿no? Yo soy enamorado de la legumbre y todos los que nos visitan por la comarca de Barco pues no se quieren ir sin probar una degustación, por lo menos de judías, de cualquier variedad que haya, pero bueno. Ahí en el restaurante, ¿cómo las preparas? Seguro que tienes varias versiones. Bueno, pues mira, os voy a presentar una forma que de alguna manera me permite tener los alimentos un poco cocinados para llegar a la hora de, si se presenta de una manera algo repentino, pues tenerlo hecho. Generalmente este es un plato que se cocina siempre, todos los ingredientes en una cacerola, en una olla y a fuego lento pues que se vayan... Eso de amor de madre, ¿no? Amor de fuego. Amor de fuego. Entonces, lo único que eso, porque a mí sí en parte me gusta cocinar la legumbre solo, en este caso la judía, solo en agua. Solo en agua porque una vez que está cocinada solo el agua y si luego tenemos mecanismos como el envasado al vacío, pues luego en diferentes épocas me permite hacer diferentes elaboraciones. O sea, en verano pues a lo mejor hacer gazpachos, ensaladas, entonces, lo que voy a presentaros no es ninguna... Es un plato, es un guisote tradicional, como diría yo, pero de alguna manera lo que sí que represento es la forma de conservación. Entonces, esta bolsa que veis aquí es donde está todo el condumio. Ahí, me gusta esa palabra además, el condumio, que es realmente el alimento, ¿no? Como dicen. Bueno, generalmente siempre en nuestra comarca se ha cocinado la judía o la legumbre con cerdo. Muy cerca de Salamanca, muy cerca de Guijuelo y productos como la oreja, manitas, que es lo que yo voy a representar. Pues entonces lo que sí que he hecho ha sido, pues primero blanquear bien para limpiar las orejas, que ya sabéis que tenéis dentro. ¿Hay alguna más todavía? Sí, seguro que sí. Bueno, pues ahora cuando salgan van sacando más. Van sacando más, van sacando más, no se preocupen. Bueno, pues blanquear bien las orejas para quitarle todas las impurezas y una vez que está cocinada o cocida solo en agua, desechando ese agua, pues ya cortadas en trozos, lo que hemos hecho, envasarlas al vacío, hacer el refrito antes del final del guiso y le hemos metido unos boletos, porque, bueno, sabéis la fama que hay en la zona, los boletos, estamos y eso, y es un guiso, o sea, es un producto que le va muy bien. Y luego, aparte, pues le hemos puesto en el centro manitas de cerdo y en este caso llevan un poquito de trufa. Esto es gelatina pura, ¿no? Gelatina, la verdad que es un plato muy gelatinoso, de mucho sabor. ¿Qué tal os está pareciendo? Yo quiero ver manos arriba a los encantados con las judías. O sea, tenemos viva el guiso, ¿no? Hay que darle un aplauso a Julián por este guisazo que se ha marcado, que no es fácil traer aquí un guiso, o sea, la infraestructura es una cosa tremenda. ¿La manita, entonces? Bueno, la manita está cocida, blanqueada igual, una vez, no hace falta envasarla al vacío, una vez que ya el hueso se desprende bien de la carne, pues lo que hemos hecho es estirarlo, plancharlo de alguna manera, la propia gelatina, una vez fría, lo va a eso, y lo hemos cortado en unos pequeños discos, le hemos añadido trufa, ¿por qué no? Estamos en temporada de trufa. Hacemos jornadas ahora en febrero. Empezáis, apuntadlo también porque... Empezamos en febrero, a partir del 12, y por qué no, pues un plato que puede estar dentro de las jornadas. No has dicho el pueblo, estás en concreto... Nava del Barco, por favor, que no se apunte nadie. Apuntad también, otro sitio que no nos podemos perder, Nava del Barco, estamos en Ávila. Muy cerquita de Barco de Ávila, es un pueblo precioso. Y no es solo restaurante, es hotel. Es un pequeño hotel con siete habitaciones, diferentes, duples, y es un sitio para vivir en tranquilidad, con la paz y con armonía de la Sierra de Gredos. Para quedarse a vivir. Ya sabes que yo, en esas jornadas de la trufa, voy a aparecer por ahí. Seguro. No lo voy a poder evitar. Bueno, pues te comento cómo está terminado esto. Una vez que lo hemos cortado en disco, está un poco en tamaño de degustación, ¿no? Si no, sería un poco más grande. Y están pasadas en harina, huevo y fritas. Sí. Y luego, una vez que ya está eso, las podemos mantener en un sitio caliente y no tiene más. Una vez que se calienta, o bien con el guiso, o bien en el horno para emplatado final, es gelatina pura y le da otro sabor diferente. Y por eso quería presentar este plato de judía de una manera diferente. Que yo creo que además representa la tierra, representa Castilla y León y representa los restaurantes de la tierra, en este caso, maravillosamente bien. Pues Julián, yo creo que el expediente lo ha cumplido perfectamente y mucho más allá. Y nos vamos a ir porque los que lleváis aquí desde el principio, os vais a dar cuenta de un pequeño detalle. Es la única chica que ha venido hoy, en concreto. Pero yo creo, o sea, estoy convencidísimo de que vas a dejar el pabellón altísimo. Además, vienes de Zamora, en este caso, ¿no? ¿De dónde vienes? Vengo de Zamora. El aplauso ya simplemente porque es la chica, o sea. ¿Del hotel convento primero, de Coreses? En Coreses. Es un pueblo, ¿no? Es un pueblo al lado de Zamora. Y este... Está a 12 kilómetros. Este hotel en concreto tiene... Tiene spa. Ya, yo con eso ya, o sea, tengo la primera razón. Y la segunda la tengo aquí también. Está súper bonito. En concreto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una tapa que es un crujiente con sabor a jamón, que lleva unas virutitas, el crujiente. Una mousse de chichas. ¿Chichas qué son? Porque eso es como muy de nuestra tierra, que son chichas. Es la carne con la que se hacen los chorizos. O sea, en crudo. Antes de embutirla y demás, ¿la cocináis? Sí, la cocinamos. Y hemos hecho una mousse para que sea más cremosa para comer. Y luego le hemos puesto un queso de Zamorano, que es muy bueno también. O sea, que tenemos aquí el típico chorizo Zamorano de toda la vida. El señor jamón, porque hay que decir el señor jamón. Sí. Tenemos el queso también, tenemos el chorizo. Esto, en cierto modo, es un bocata. Perfecto. ¿Cómo tenemos que comernos esto? Porque yo veo con esa forma tan trabajada y tan bonita. Sí. Pues es muy fácil. Se coge así. Todos atentos, ¿eh? Atentos. Se corta la galletita y se va comiendo. O sea, vamos cogiendo trocitos. Y se va cortando. Vamos metiendo y es la forma de coger el crujiente, en este caso. Te he cortado antes. En concreto el hotel, o sea, tenemos un spa maravilloso. Tenemos un restaurante que ya con esto me llega. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay algo más en el hotel? ¿Algo más en los alrededores? ¿Vendamos turismo de Zamora, en este caso? Sí, tenemos la Catedral de Zamora, que está muy bonita para ver. Y muchas iglesias. Y bueno. Además, Zamora, esto de que últimamente lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, en Castilla y León se ha trabajado siempre en cuanto a infraestructuras. Y ahora tenemos estos destinos AVE, ¿eh? Para llegar directo tenemos unas autovías estupendas. Si no tenéis excusa, para no visitar en este caso Poreses, que está a cuántos kilómetros en concreto? De Zamora, a 12. O sea, esos son nada. 10 minutos. Luego también tenemos la ternera alistana, que yo soy de Daliste. Maravillosa. Muy buena la brasa, que allí la hacemos muy rica. ¿La hacéis cómo? La hacemos a la brasa, sí. Qué bueno. Y hacemos el lechazo en horno de leña, muy rico también. Estamos viendo que es territorio, sobre todo territorio de producto. Lechazo, tenemos unas terneras estupendas. Y en este caso vamos un poco más al cerdo, ¿no? O sea, tenemos esas chichas, tenemos ese jamón, que yo quiero que empiece a repartir. Podéis empezar a repartirlo por aquí también ya. Para que realmente, acordaos de cómo tenemos que comer esa parte, ¿eh? El queso de Marcos Conde. Ahí, ahí, es verdad. Además. Queso Zamorano, Marcos Conde. Por aquí nos comentan que el queso Zamorano nunca puede faltar en una mesa y yo estoy completamente de acuerdo. Pero además, yo veo por aquí unas pequeñas decoraciones. ¿Qué son? O sea, tengo una mariquita por aquí. Es una hojita de albahaca y el pequeño detalle que da la chispa, dulce. Una mariquita. Una mariquita, pero está hecha así con un poco de un punto dulce, un punto salado, picante. ¿Por dónde va? Dulce, dulce. Un puntito dulce. Bueno, pues las vamos a repartir y en este momento yo voy a ver las caras de ellos y vamos a quedarnos con la copla de cómo reaccionan ante esta tapa en concreto. Y nos vamos, mientras vais degustando esa mariquita, esa mousse de chichas maravillosa, nos vamos hasta la última, la provincia. La hemos dejado para el final, pero no tiene nada que ver con la calidad de lo que vamos a servir aquí. Porque en este caso, Ignacio Manrique, nos vamos hasta Segovia, trae un producto que a mí cuando me lo ha dicho dice, yo creo, bueno, realmente trae un ingrediente, no un producto. Es un solo ingrediente. Por aquí ha habido mezclas, ha habido tipos de cocina diferentes y tú te has tirado al ruedo principalmente por una cosa, porque crees firmemente en el producto que traes y no necesitas nada más. ¿Qué producto es en concreto? Por supuesto que sí. Es una chuletilla de cordero lechal. ¿Se le oye bien? ¿Ahora prueba? No sé, sí, ahora yo creo que sí, se me oye bien. Es una chuletilla de cordero lechal que la he intentado hacer a la plancha, pero bueno. No tenemos una plancha así como de parrillada de pueblo, entonces la vamos a hacer de otra forma. Pero bueno, simplemente lo traía para demostrar la calidad del producto que manejamos nosotros, que es nuestro lechazo. Yo las veo por aquí, las veo por aquí maravillosas y me están oliendo del horno. Entonces, además Julián, yo creo que nos puedes ayudar un poco a ir poniendo en cada una mientras nosotros vamos hablando, ¿te parece? Julián, Julián se ha ofrecido, es un fenómeno. Mientras que las van platando él, si quieres charlamos tú y yo. Háblanos de este producto porque a mí me consta que... Pues os hablo de este producto porque esto es la ilusión y la apuesta familiar por seguir mejorando la calidad. Entonces, los propietarios del restaurante son mis padres, Alejandro Manrique y Concepción Municio son mis padres. Y ellos llevan ya en Sotosalvos aproximadamente 35 años, cumplimos en este año. 45 años llevan trabajando juntos y mi padre aprendió a asar hace ya unos 55 años. Ellos no pueden estar aquí porque ellos no dejan su negocio a nadie y ellos siguen allí trabajando. Me parece la mejor de las decisiones posible. Yo decidí quedarme, decidí continuar allí en el pueblo y entonces apostar por crear una ganadería propia para producir nuestros propios lechazos y que mis padres fueran los que mi padre sintiera el placer de hacer los lechazos que él quería. Entonces, esa es la apuesta. Apostamos por la raza castellana negra porque en la zona nuestra de Sotosalvos se adapta muy bien a las condiciones. Trajimos el primer rebaño, que me está mirando ahí el señor de Zamora, de la Sierra de la Culebra, de la zona de Alcañices. De ahí vinieron las primeras ovejas castellanas negras. Sobre esas fuimos trabajando hasta que hacemos un rebaño que se adapte a la zona nuestra. Para decir que la IGP del lechazo de Castilla y León la conforman las tres razas, tanto la churra como la hojalada soriana como la castellana. Y en concreto, la variedad negra al estar en peligro de extinción, también apostamos un poco por ella. También tenemos castellana blanca y castellana negra, por supuesto. Pero lo hicimos todo para eso, para intentar conjugar la calidad del producto con la forma más tradicional que tiene de hacerlo. Mi padre lleva asando en su horno de leña toda la vida. Entonces, este producto hay que ir a degustarle allí a su restaurante, al restaurante Manrique, a Sotosalvos, en la carretera nacional 110, en el kilómetro 173. Allí estamos. Y eso hay que ir a degustarlo como lo hace mi padre, con paciencia, con mimo, con cariño, con esmero. Enciende su horno despacito, con buena leña, con una leña a ser posible finita, para que coja las calorías suficientes el horno. Y luego, sin estar muy caliente, durante tres horas y media, cuatro horas, está detrás de él. Como él dice, al cuidado de los garbanzos, para que... Para que nada falle. Efectivamente, hay que dar una vuelta siempre a la parva. Y eso es, y esa es un poco la esencia del restaurante que mis padres fundaron ya en el año 81. Y es la continuidad que queremos. Seguir ofreciendo calidad y, sobre todo, productos de nuestra tierra. Productos de calidad, de Castilla y León. Productos de tierra de sabor. Estos lechazos son de tierra de sabor. Tienen su corazoncito y su vitola. Lechazos de la meseta castellano-leonesa. Yo creo que la blancura de la carne se puede ver y eso es lo que hay que mostrar. ¿Por qué? Porque es un cordero que está alimentado única y exclusivamente con leche materna. Las ovejas se separan normalmente unos 20-30 días, dependiendo de la época del año, antes del parto. Se las aparta el resto del rebaño para que cuando vengan a parir a tener a su cría, tengan un estado óptimo de condición corporal. Una vez que tienen a su cría, se las aparta en una zona más pequeña para que el cordero lo único que tenga que hacer es alimentarse de leche materna, levantarse, mamar y volverse a tumbar. Eso es lo único que... Perdona que te pare, pero quiero que dejéis lo que tengáis en las manos porque escuchar a una persona hablando así, de su negocio, con ese énfasis, es que te veo que lo estás viviendo, pero 100%, no solo lo cría. Yo voy a pedir un aplauso para él, para esta forma de vida, para este esfuerzo que hace día a día para criar sus animales. Esos animales que lleguen a su restaurante, eso es controlar todo el proceso. Y a mí, o sea, habéis visto que me he callado con los charlatán que yo soy, le he dejado hablar porque eres una verdadera maravilla de cocinero, en este caso porque has venido a cocinar y sobre todo de productor. Muy grande, de verdad. Como dice él, dice, te ha salido del alma. Es que las cosas salen del alma cuando se maman. Cuando toda tu vida te has pasado viendo a tus padres trabajar y trabajar incansablemente, por conseguir esa meta, por conseguir esa ilusión. Porque cuando ellos se vinieron, ellos trabajaban en un restaurante en la Fonda Real, en Navacerrada. Y mi padre pasaba todos los días por la carretera y vio allí el edificio, un antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ponía, se vende. Y dijo, pues, ¿por qué no le vamos a comprar? Y mi madre le decía, Alejandro, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y dice, mi padre, no te preocupes, el que nada tiene, nada tiene que perder. Y así, luchando durante 35 años, el que nada tiene, nada tiene que perder. Y así lo han conseguido. Y nosotros estamos... Es una verdadera referencia en Segovia, un restaurante de la tierra que hay que visitar. Hay míticos restaurantes en Segovia en este caso. Y además, en este caso del hechazo, seguro que haces unos cochinillos maravillosos también. Efectivamente. Mi padre asa, el hechazo, asa cochinillo. Mi madre se encarga de la parte de la cocina, elaborando todos los productos típicos de Castilla y León. Pues, la cocina castellana, pues, como los judiones, los judiones, la sopa castellana, la morcilla de Segovia, que también es buenísima, el picadillo, otra serie de guisos, caldereta de cordero, estofado de terrera, todo eso y con productos de calidad. Esa es nuestra propuesta. Ofrecer productos de calidad y elaborarlos de la manera que se han elaborado tradicionalmente en Castilla. Buenos quesos castellanos, buenos quesos zamoranos y todo englobado dentro de una marca que es Tierra de Sabor, que el día que nos conocimos, la presentación la hicimos en Segovia. Y hoy, para mí, esto ha servido para volver a reencontrarme con aquellas personas que un día nos vimos allí y que puede hacer que cada vez seamos mejores, más compañeros y más amigos. Nos hemos estado viendo, ayudándolos unos a los otros. Es la primera vez que vengo yo a un evento como este y he sentido un calor, un cariño y arropado por todos, que verdaderamente hace que esta marca merezca la pena. Aprovechando que él habla de todos, yo voy a pedir que suban todos los cocineros que han estado, los nueve, para hacerse, para que le hagáis una foto porque lo merecen. Son unos currantes, cien por cien, y yo me voy a bajar abajo a aplaudir. Por favor, que suban todos. César, que te tengo por aquí y voy a llamarles ahora porque quiero un aplauso. Bueno, esto pasa es el arrastro, hombres. No hay ninguno, vale. Por supuesto, por supuesto, todos por arriba. Tenemos alguno más descarriado por aquí. Los cocineros de Tierra de Sabor, por favor, restaurantes de la tierra, por arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltan dos provincias. No sé dónde les tenemos en concreto. Oye, pues el que se mueve no sale en la foto. Entonces, los chicos, además, los currantes... Esperamos un segundito y si no, es que se han escapado. Oye, procedemos con ese aplauso general por todo lo que se han currado aquí desde las dos y lo que llevan currando todos los días en los restaurantes. Restaurantes de la tierra, tierra de sabor, maravilloso. Tenéis que visitar Castilla y León. Lo que habéis probado hoy aquí, en sus restaurantes, se multiplica por mucho más. Muchísimas gracias por venir. Esperamos que hayáis disfrutado. Esperamos, no, porque estoy segurísimo. Además, he visto esas caras finales ya con la chuletilla del hechazo y para mí eso es la verdadera felicidad. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.